La licenciada Erika Duarte Quiero hacer un llamado público a quien o a quienes les atribuye la autoría y divulgación del video para que si tienen las pruebas pertinentes y comprueban que yo me he dedicado a la tranza de plazas en esta dirección departamental de educación durante el tiempo que llevo desempeñando el cargo como directora departamental de educación de manera funcional, más no nominal, les invito para que presenten las denuncias a las instancias correspondientes y desde ya me someto a las investigaciones que sean necesarias. Por otro lado, quiero comentarles que todos los procesos de convocatoria que se han desarrollado en esta dirección departamental de educación, tanto para puestos en el renglón presupuestario 021, que son los contratos, así como para puestos administrativos, se han desarrollado de acuerdo a las normativas legales que los procesos ameritan. También invito a esas personas que se encargaron de divulgar el video y que pueden ser los que tienen la autoría del mismo, que busquen a las personas que han participado en los procesos de convocatoria y a quienes se les ha adjudicado un puesto y sean ellos los que les den las respuestas si en esta dirección departamental de educación se les ha solicitado dinero a cambio de un puesto. También quiero aclarar, porque en el mismo video se hace referencia, que yo tengo duplicidad de funciones en esta dirección departamental de educación desempeñando dos cargos. Quiero comentarles que a partir del 1 de febrero del presente año, fui nombrada de manera funcional, como lo repito, más no, nominal, como directora departamental de educación según disposiciones del señor ministro de educación a través de un acuerdo. Y desde esa fecha me he dedicado a desempeñar exclusivamente las funciones inherentes al cargo de directora departamental de educación en funciones. Como lo manifesté al principio, me pongo a disposición de las entidades para las investigaciones que correspondan y también me pongo a disposición de cualquier auditoría que desean practicar en esta dirección departamental de educación, tanto internas como externas, porque los procesos que yo he desarrollado durante el tiempo que estoy a cargo de la dirección departamental de educación de manera interina, funcional, se han desarrollado con transparencia y honestidad, en tanto los procesos de convocatoria, así como en los temas que hacen referencia de presupuesto y compras. Para ello existen personas nombradas para desarrollar esos procesos, quienes tienen esas funciones inherentes al cargo. Hay normativas legales que nos llevan a cómo desarrollamos los procesos y sistemas informáticos, los cuales pueden ser consultados por cualquier persona que tenga interés del caso. Ahora licenciada, están tomando imágenes de nuestro medio de comunicación y han robotizado la voz. Esto da la pauta de difamación también, porque ahí también caerían algún delito, ¿no? Sí, efectivamente, las personas que han tenido la oportunidad de ver el video, nosotros como dirección departamental de educación, y en este caso que yo estoy a cargo de la misma, así como los otros tres profesionales que están involucrados en el video, le decimos a la población jalapaneca que los hechos de los cuales se nos acusan son eminentemente falsos, que nosotros no damos crédito a esa divulgación en el video, y que estamos a la disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes, y que somos los principales interesados en que se esclarezca dicha nota. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.